Bienvenidos otra vez a la isla de los Monster Tracks. Estamos aquí para otro derby de Hot Wheels y Monster Tracks en el Pozo de Slime de Acrobacias. Estos monstruos van a bajar por la rampa más grande que hayamos tenido jamás en la isla de los Monster Tracks y saldrán disparados por arriba del Pozo de Slime neblinoso. Aquel que sobreviva al salto y cruce la línea de meta primero gana. ¿Quién va a lidiar con el slime para llevarse a casa el codiciado trofeo de la Copa Titán Hot Wheels? ¡Vamos! Hot Wheels, Monster Tracks Psycho Delic Abysmal Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. ¡Madre mía! Los dos camiones han volado alto sobre el Pozo de Slime, pero Psycho Delic gana la carrera. Abysmal ha evitado el slime y la línea de meta. ¡Vamos! ¡Vamos! Evil Bone Shaker Motor-saurus Evil Bone Shaker ha estado cerca, pero Motor-saurus ha sido capaz de saltarlo y ganar. Tiger Shaker Tiger Shower Hot Wiler Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. ¡Qué gran salto! Hot Wiler gana la carrera. Tiger Shark casi lo consigue. ¡Incluso ha saltado el Pozo, pero Hot Wiler llega primero! Bigfoot Bigfoot salta muy alto y gana por un dedo. Bigfoot, ¿cómo has evitado el Pozo? Todo está en los pies, ¿sabes? Tuve que ir marcha atrás para ganar la carrera. Bigfoot apenas ha pisado el Pozo y llega a la meta marcha atrás con estilo. El Pozo Invader Test Subject Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Test Subject vuela fuera del planeta para ganar. Ambos camiones entran en el pozo Pero Test Subject da una voltereta Hasta la línea de meta Y pasa a los cuartos de final Skeleton Crew Locker Bank Seeds Monster Tracks, escorts wheels ¡Oh! Skeleton Crew queda destrozado Y Loco Punk gana Loco Punk va a todo vapor Y pasa a la siguiente ronda Derri Delivery Roger Dodger Seeds Monster Tracks, escorts wheels Roger Dodger no puede esquivar el pozo A eso le llamo envío aéreo Derri Delivery planea por el aire y gana Merrrr Twin Mill One Bad Goal Seeds Monster Tracks, escorts wheels One Bad Goal vuela de la rampa Rebota muy fuerte Y se desliza épicamente para ganar Oh, Twin Mill se queda pulverizado Miren esto One Bad Goal aterriza primero con la nariz Pero la energía del impacto Lo hace rebotar como una pelota de baloncesto Y la inercia hace que llegue a la meta cabeza abajo Si es Monster Tracks, escorts wheels ¡Psychodélix se las arregla para ganar! Morosaurus baja rugiendo por la rampa, pero sus púas se quedan en el slime mientras Psychodélix continúa. ¡Hotwiner! ¡Big Foot! ¡Si es Monster Tracks, es Hot Wheels! ¡Oh! ¡Big Foot se lleva la carrera y Hotwiner se da un chapuzón! ¡Ah! 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 ¡Big Foot da un salto a la siguiente ronda! Y Hotwiner se lleva a casa un poco de slime de recuerdo. ¡Hotwiner! 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 ¡Si es Monster Tracks, es Hot Wheels! ¡Test Subject escapa del laberinto alienígena y gana! ¡El slime saca de las vías a Loco Punk! Y al final, Test Subject quedó de narices. Parece que Loco Punk no tenía suficiente velocidad cuando bajaba de la rampa. En vez de saltar, se ha quedado sin vapor y se da un chapuzón. ¡Femer, por favor! ¡Femer, por favor! Dairy Delivery tiene otra victoria One Bad Ghoul tiene un mal salto Y vuela lejos de la línea de meta Psycho Deli Bigfoot Bigfoot da un pisotón y gana El Slime se traga Psycho Delic Y Bigfoot pasa a la gran final ¿Con quién se enfrentará? Test Subject Dairy Delivery Si es Monster Tracks, escuta wheels Y Dairy Delivery entra a la gran final Lo has entregado a tiempo ¿Cómo lo has hecho? Si, bueno, quería enviar un mensaje Test Subject en teoría parecía bueno Pero lo envié de vuelta al laboratorio Y logré ganar Es la hora de la final ¡Vamos! Bigfoot contra Dairy Delivery Aquí se decide la Copa Titán Y por la niebla puede que los corredores tengan problemas para ver la línea de meta Si es Monster Tracks, escuta wheels Dairy Delivery intenta sacar a Bigfoot de la rampa Pero este se mantiene en pie Bigfoot no estaba bien equilibrado al principio Pero se tambaleó hacia la línea de meta para dar una patada y finalmente ganar Dairy Delivery no logra entregar el paquete y cae en el Slime Y la Copa tiene un ganador Bigfoot fue dando pisotones en la competición y ganó el trofeo Copa Titán Hot Wheels ¡Felicidades, Bigfoot! Eso va a ser todo por hoy ¡Wow! ¿Qué está pasando? 12 autos Hot Wheels quieren probar el Slime ¡Wow! ¡Wow! Va a ser difícil de limpiar ¡No me lo creo! ¡6 Monster Trucks a la vez! ¡3 de ellos han decidido darse un chapuzón! Es un poco asqueroso A eso le llamo una situación graciosa ¡Logopang llega dando vueltas a la meta! Los Megatrucks Esas ruedas van a salpicarlos a todos ¡Oh no! ¡Bone Shaker se hunde en el pozo! Y Tiger Shark se escurre hasta la meta limpiamente Bueno, eso es todo por hoy chicos Sigan mirando más carreras épicas y desafiantes En el Torneo de Titanes